Damos la bienvenida al señor John Espinosa, el expresidente de la Junta Parroquial de la Asunción. Vamos a dialogar con él sobre cómo han sido estos primeros meses de gestión al frente de la parroquia, la Asunción, la parroquia más grande que cuenta el Cantón Gironjón. Buenas noches, bienvenido, gracias por acudir a esta cita. Coméntenos cómo han sido estos ya mismo siete meses de gestión en la Junta Parroquial. Agradecidísimo, mi estimado Eloy, por este espacio que nos dan a nuestra querida parroquia. Un saludo también a toda nuestra querida y hermosa parroquia de la Asunción, a todos los que nos están mirando a través de este medio, también a nuestro querido Cantón Gironjón. Como le mencionaba, nuestra gestión ha empezado desde mayo, desde el mes de mayo, desde el 15 de mayo. Hemos estado trabajando, hemos estado activados, gracias a mis compañeros vocales también de nuestro gobierno parroquial, que siempre hemos estado ahí, presionando, gestionando, en la prefectura, municipio y en diferentes entes gubernamentales que hay en el país. ¿Qué es lo que se puede destacar como logros, como avances ya durante estos meses? Bueno, como siempre digo, la gente siempre tiene expectativa muchísima, ¿no? Desde el primer día de gestión que hemos estado, el primer día de administración que hemos estado ahí, al día siguiente, el día lunes, recuerdo, ya me llegaron muchas, muchas prácticamente peticiones al GAT Parroquial, ¿no? Entonces, se pudo constatar, se pudo ayudar, prácticamente como todavía seguía la época invernal, nos solicitaban la maquinaria y todo, ¿no? Estábamos apoyando en ese entonces a la comunidad de Moisés, también a la comunidad de Arujuma, con el equipo, con la maquinaria, en la limpieza prácticamente de los pases de agua, que habían colapsado en ese entonces. Había un torrensal y una lluvia que en ese entonces había sucedido. Empezamos a trabajar, no, el día lunes, como, con pie derecho, como decíamos, ¿no? Estábamos justamente, en la anterior administración, nos dejaron la ejecución del mantenimiento vial, también estuvimos trabajando con el, culminamos nosotros ya lo que era el mantenimiento vial ya en nuestra administración. Hemos estado trabajando también en diferentes comunidades, ayudando ya sea en la pintura, en la limpieza, en la pintura de las canchas, en la adecuación de las prácticas de materias sanitarias, en Cochaloma, todo eso, ¿no? Y hemos estado golpeando puertas en la prefectura. La prefectura, gracias a Dios, gracias al, hemos estado presionando también ahí en la prefectura, nos ha ayudado bastantísimo en el tema de lo que es el equipo caminero que vino, está por tres meses ya en nuestra parroquia, prácticamente desde el mes de septiembre está el equipo caminero de la prefectura. Hemos solicitado allá, gracias a Dios nos han dado oído, nos han dado oído. Acá también llegamos al municipio, pedimos la lastre, ya que la mina de lastre es de concesión del municipio, como lo saben, gracias al señor alcalde también se unió con el equipo caminero de él, pudimos hacer dos frentes, el equipo caminero del señor alcalde estuvo un mes y la prefectura se fue quedando, ya estamos alrededor de tres meses, como le decía aquí, en las vías de nuestra parroquia. Estas son las vías a nivel de lastre. A nivel de lastre, sí. ¿Cómo está la vía de asfalto? Bueno, no hemos ido últimamente, pero estaba en pésimas condiciones. Claro, al inicio estaba prácticamente en pésimas condiciones, hemos estado también ahí bachando, hemos adquirido material propio para bacharle, qué sé yo, material lastroso, ¿no? porque no hemos estado solicitando a la prefectura, ellos nos dieron una mano también yéndonos a ayudar con material prácticamente empavimentado, pero se dio en cuenta que esto requeriría un nuevo asfalto, prácticamente una nueva capa de asfalto. La prefectura nos está ayudando ya prácticamente con el estudio que se va a hacer nuevamente para la nueva capa asfáltica, que es más o menos alrededor de 30 mil dólares que requiere este estudio de la vía lenta, la asunción. ¿30 mil dólares para el asfalto? Para el estudio, sí. ¿O solo para el estudio? Para el estudio estamos prácticamente trabajando, la prefectura se comprometió, luego que tendremos el estudio, la prefectura mismo se comprometió en ayudarnos en este tema del asfalto. Hemos estado ahí, trabaje todos los días en la prefectura, golpeando, siempre digo, uno siempre se debe estar presionando, para que puedan llegar todos estos recursos ahí en el gobierno parroquial. ¿En qué condiciones se estaba ya planificando también la ejecución del pavimento desde la asunción hacia San Fernando? Claro que sí, en la anterior administración se dejó prácticamente un kilómetro 10, tengo entendido, un kilómetro punto 2, perdón, un kilómetro punto 2 que se dejó ya en ejecución, prácticamente se ejecutó este proceso del doble tratamiento sería, doble tratamiento de la circunvalación de la asunción. En eso también se ha estado trabajando, prácticamente en estos transcurso de estos tiempos ha estado un poquito fallando eso, entonces le hemos llamado la atención también al señor contratista, ya que era a plazo de seis meses también que nos daban prácticamente para hacer algún reclamo. En eso se ha estado trabajando, mi estimado Eloy, desde el inicio, como le digo, de la administración, hemos estado ahí en la lucha. Ahora, el presupuesto que le pertenece a la parroquia, allí también estuvo mediante ese convenio que se firmó con la municipalidad para que la municipalidad tome a cargo el arreglo de las vías y el presupuesto pasaba al municipio. Prácticamente eso no, desconozco ese sentido, prácticamente que el alcalde... O el arrastre de la obra. El arrastre de la obra tal vez, pero no, no, desconozco en ese sentido. Nosotros hemos estado trabajando con propios recursos de nosotros, hemos estado trabajando ahí en lo que es en las contrapartes que la prefectura también nos ha pedido, ya sea en tubería, en pasos de agua, que prácticamente desde que iniciamos hemos estado trabajando en el tema vial, ya que el tema vial, cuando iniciamos, estaba en pésimas condiciones. Hemos alcanzado grandes kilometrajes de vía, como le digo, en este transcurso de estos tres meses, hemos estado ahí trabajando con la prefectura. Nuestra contraparte ha sido de ponerles, darles hospedaje a los trabajadores de la prefectura, de apoyarles en los pases de agua en la tubería, en las diferentes comunidades, como se atendió, eran en Loma de Lentag, Pucaypa, en la cooperativa Lentag, también en lo que es en el tramo de Rumiloma, Aruyuma, también en lo que es en el tramo de Santa Lentag, Loma de Lentag, Santa Rosa, también ahora estamos en lo que es en el tramo de Pucaypa, que digo, perdón, en el tramo de Trozana también, y ahora estamos en Pichanillas, que es una comunidad bien lejana, con bastantes kilómetros de vía de ahí, la comunidad que atender estamos prácticamente de Pichanillas a límites con Trigopamba, con la comunidad de La Paz, del cantón Nabón, estamos ahí con la maquinaria, ya que años no se ha atendido a esta vía también, y la gente nos ha pedido, nos ha requerido, y gracias al señor prefecto también que nos está apoyando en este sentido. Claro, lo que le manifestaba era el arrastre o del presupuesto que se tenía planificado para alcantarillado, es lo que pasó para el equipo caminero que se dijo al municipio, y que ha habido el ofrecimiento para los próximos años de la alcaldía hacerlo. Bueno, sí, por parte, prácticamente este dinero estaba contemplado para la reconstrucción de la alcantarilla, entonces, por parte del señor alcalde, se ha dicho que se va a tomar ese dinero para la compra de un equipo caminero, para la adquisición del equipo caminero, tal que se socializó con el pueblo de Asunción, con el centro de Asunción, ya que es el centro quien estaba con este dinero dentro del presupuesto de ellos, entonces se socializó, la gente quedó contenta, ¿por qué? porque quizás en unos años más se iba a ejecutar, ya se va a ejecutar lo que es el tema del alcantarillado en la parroquia de la Asunción. Entonces, con esa condición, prácticamente el pueblo de Asunción dio ese dinero para que se adquiera lo que es la maquinaria aquí al municipio de Girón. Bueno, está con ese compromiso. Con ese compromiso, el pueblo de Asunción se tomó a cargo, bueno, el centro de Asunción se tomó a cargo de prácticamente, sería así, de dar ese dinero para que el señor alcalde pueda comprar la maquinaria y pueda llegar a mucho más comunidades, a muchos más kilómetros de mantenimiento vial y pueda hacer una buena gestión. ¿Qué otros avances podríamos manifestar, John, durante estos meses de gestión? Como le digo, hemos estado ahí trabajando nuevamente, voy a repetir, gracias a la prefectura nos está ayudando bastante, tenemos un proyecto también, la repotencialización del vivero parroquial, prácticamente el vivero está en pésimas condiciones, hemos entrado a este proyecto de un millón de árboles, con la prefectura, la prefectura nos está desembolsando en estas semanas, nos está desembolsando una cantidad de dinero para repotencializar este vivero, que ya estaba prácticamente en pésimas condiciones. Entonces, a cambio, nosotros tenemos que dar la contraparte, que es la siembra de un tanto de plantas para la reforestación en nuestra parroquia mismo. Entonces, en eso estamos trabajando, también nos ha apoyado en tubería, también para algunos otros pases de agua, hemos estado ahí gestionando, hemos estado pidiendo. Usted sabe que prácticamente estamos, estamos nosotros como gobiernos parroquiales, digo los gobiernos parroquiales, ¿por qué? Porque los gobiernos parroquiales son los que más aquejan, prácticamente, del atraso de las asignaciones presupuestarias, que llevamos alrededor de tres meses sin asignaciones presupuestarias, prácticamente tres meses que no adentra dinero a las arcas del gar parroquial. Eso, mi estimado Eloy, pero sí. ¿Eso ha provocado el estancamiento de algunos proyectos, de alguna obra? Claro que sí, claro que sí, porque prácticamente hemos estado en esto, pero siempre digo que la gestión siempre se debe seguir haciendo, siempre se debe seguir haciendo. Hemos estado en estos proyectos también con los adultos mayores, hemos estado ahí en este tema también, ahora que se nos vienen las navidades también, prácticamente gracias a la gestión, a nuestros hermanos migrantes, a nuestra gente de ahí de la Asunción, de todas las comunidades, mismo que se han sumado, hemos estado pidiendo colaboraciones, y estamos haciendo ya a los arrazos de los niños prácticamente alrededor de tres mil fundas de caramelos que tenemos que enfundar y tenemos que tener en nuestra parroquia prácticamente para repartir. Y todo esto ha sido gracias a gestión que se ha hecho con los compañeros vocales, tanto también agradecerle a la reinita, agradecerle a la cholita, que ellos también han estado sumando y ellos también nos han estado apoyando en todas las áreas, en lo que es tema social. Ahora, ¿la gestión dentro de la Junta Parroquial, John, ha sido así de fácil como se pintaba en la campaña, como siempre se dice, vamos a hacerlo, podemos hacer con hacerlo, o ha habido inconvenientes, ha sido muy distinto ya en el ejercicio mismo de la función pública? Siempre digo que una cosa, como le dice usted, es llegar y otra cosa es prácticamente de afuera opinar, pero sin embargo yo digo que las cosas cuando uno se las toma con el corazón, siempre digo con el corazón, yo soy más corazón, como decía, prácticamente si uno se las toma y se empodera en los proyectos, se empodera en las cosas, las cosas van fluyendo, las cosas siempre, inclusive, qué sé yo, gestionando, avanzando, siempre se va a realizar, ¿no? Entonces, hemos estado desde un inicio ahí, yo les agradezco bastante a mis compañeros vocales también que siempre han estado motivados, ayudando, impulsando en el centro del GAT parroquial, nos han estado ayudando muchísimo, usted sabe que nadie, no todos somos iguales, pero sin embargo, tratamos de hacer un equipo y estamos haciendo en esta, una buena administración, digo yo una buena, ¿por qué? Porque gracias al pueblo que nos ha estado mirando, también nos han dicho, está bien, estamos bien, por un buen camino y vamos a seguir avanzando, yo sé que el próximo año vamos a lograr más metas y tenemos muchos proyectos también para el próximo año. Ahora, en la parroquia de Asunción, desde el año 2018 estuvo estancada la construcción del centro de salud, muchos ciudadanos en su debido tiempo han venido reclamando, las autoridades han venido haciendo eso, hace 15 días tuvimos la visita de la directora distrital de salud, manifestó que ya están los trabajos ejecutándose, efectivamente tenemos conocimiento que así lo es. ¿ustedes cómo han visto esta situación? ¿ha habido alguna forma de presión también desde la Junta Parroquial para que esto se cumpla? Es que sí, desde el inicio, desde que adentramos estábamos presionando, gracias al doctor Pablo Armijos también que estaba encargado de este tema, del subcentro de salud, hemos estado haciendo acercamientos con él, hemos tenido reuniones, encuentros con él y se sacó, se sacó, gracias también, les digo, gracias a la gestión también de todos los que hemos puesto un granito de arena para este tema de la gestión del subcentro de salud y se está logrando, tenemos prácticamente a finales de este mes de diciembre posiblemente el entrego ya del subcentro de salud, estimado. O sea, si se está trabajando. Si se está, si se está ejecutando prácticamente ya está, qué sé yo, un 90% de prácticamente del subcentro de salud, le diría así, me atrevo a decir un 80 o un 90% del subcentro de salud, nos tenían dicho el ingeniero encargado de la obra que prácticamente este mes de diciembre, el final de este mes de diciembre, nos van a entregar lo que es el tema de la obra ya. En materia de agua potable, alcantarillado, qué avances se ha logrado, qué es lo que se ha podido hacer. en eso estamos en gestión, en gestión prácticamente con los compañeros también, hemos tenido acercamientos también con los compañeros de los diferentes, de los diferentes sistemas de agua potable, hemos tenido acercamientos prácticamente, nosotros hasta ahorita hemos prácticamente hemos repotencializado las fuentes de agua, hemos prácticamente en el mes de agosto tuvimos una entrega de plantas prácticamente forestales para los temas de esto de las fuentes de agua, hemos estado trabajando con los diferentes presidentes de estos sistemas de agua potable y hemos estado trabajando en la repotencialización prácticamente de esas fuentes de agua que es muy vital para nuestra querida parroquia. En eso hemos estado trabajando, sé que se vienen nuevos proyectos para el próximo año, como le digo, en estos meses hemos estado ahí presión de uno presión del otro y hemos estado saliendo, sobresaliendo y trabajando ahí. ¿El presupuesto para el próximo año ya se tiene identificado y qué es lo que se hará con él? Sí, sí, prácticamente el presupuesto de lo que es el GAT parroquial hemos estado analizando y ya hemos aprobado con los compañeros vocales, hemos aprobado el POA prácticamente tenemos ya identificado las actividades y los proyectos que se va a realizar el próximo año. ¿Cuáles son lo principal que se podría destacar para el próximo año? Usted como sabe que prácticamente el tema social, el tema social es para grupos prioritarios, la mayor parte prácticamente de un tanto por ciento para grupos prioritarios que es personas adultas mayores, niños y personas con vulnerabilidad, ¿no? Entonces en eso también hemos estado enfocados. El proyecto más grande que tenemos para el pueblo asuncionense es la construcción del mirador de la Mamashuca que sería la primera etapa de nuestro próximo año en este presupuesto que tenemos y hemos contemplado y lo vamos a hacer realidad. Tenemos muchos proyectos como le digo muchos proyectos en mente y sé que el principal proyecto es la reconstrucción del mirador también de la Mamashuca prácticamente porque ya se tiene votado hemos visto que hay mucha fluencia de turistas que llegan a ese mirador y prácticamente siguen llegando, entonces queremos repotencializar este temita de lo que es el mirador de la Mamashuca. Ahora también en estos siete meses casi que está en gestión ha habido una buena relación entre quienes están ocupando las dignidades del presidente de la Junta y miembros de la misma. Si existe un trabajo coordinado entre todo el grupo. Sí, gracias a Dios hemos sido un compañerismo como les digo con las compañeras vocales el compañero vocal también que es estimado Iván hemos estado conversando siempre hemos llegado a acuerdos hemos estado ahí conjuntamente siempre digo que la gestión siempre debe ser conjuntamente hemos estado gestionando ya sea en diferentes prefecturas aquí en el municipio mismo en las diferentes O sea, si hay una buena relación entre todos quienes integran la Junta y también con las instituciones municipio y prefectura. Sí, gracias como les digo aquí también en el municipio hemos estado aquí con el señor alcalde también conversando hemos llegado a unos acuerdos también nos han apoyado como les digo en el ámbito vial nos apoyó al señor alcalde en el tema vial con la maquinaria un mes en el tema también festivo que se nos dio ya en las fiestas de parroquialización también nos apoyaron ahí con un recurso y así se nos ha venido apoyando el señor alcalde también. ¿Algunas otras gestiones si podríamos denumerar antes de concluir con este diálogo John? Bueno, como le digo la gestión se ha estado haciendo quizás son pocas las actividades que recuerde y les pueda comentar pero las gestiones han sido bastante en las comunidades se las ha apoyado bastante como se ve en la comunidad de Tuncay se les ha apoyado con maquinaria tienen un proyecto de riego se llama el proyecto de riego divino niño hemos estado apoyando con la maquinaria para la excavación para prácticamente para lo que es la conexión de la tubería hemos estado también apoyando con el prácticamente con la maquinaria inclusive en la comunidad de Chilchil ahí había unas familias que prácticamente perdieron la casa en el tema del anterior sismo que hubo hemos estado prácticamente apoyando ahí también nos sumó el señor alcalde con el material petrio hemos apoyado a esa comunidad también para el lastrado de esa vía que entra a la casa de ellos para poder reconstruir la casita en la comunidad de Chilchil y así en el tema del mantenimiento del cementerio también hemos estado trabajando ahí le hemos mantenido el cementerio ya que se avecinaba el mes de noviembre que era el mes de prácticamente nuestros seres queridos que están ya que partieron prácticamente ahí hicimos una limpieza una minga de limpieza con la gente también que se sumó esa vez con los compañeros vocales técnicos también siempre me gusta involucrarle también a los personales que a veces cuando tienen tiempito los técnicos también que nos echen una manito ya que esta parroquia es de todos como les decía ahí también hemos hecho una pintada adecuación de bóvedas también que estaban ya prácticamente deterioradas se les ha llamado a los propietarios que limpien y le prácticamente le reconstruyen a las bóvedas tenemos también hay un proyecto para el próximo año también de construir un poco más de bóvedas en este cementerio y así se ha seguido trabajando en el tema John algo que me acuerdo de este momento hace algunos años la prefectura de la SUEI entregó tractores agrícolas a muchas parroquias entre ellas la de la Asunción ¿qué pasó con este tractor? bueno el tractor agrícola como dice entregó es por comodato que está prácticamente en este 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 tractor creo que en las administraciones pasadas sufrió prácticamente se dañó no entonces se dejó se dejó y prácticamente ahora ya está en pésimas condiciones ya como dice el motor también ya está chupado todos esos esos temas se les por parte de la Junta Parroquial se les ha solicitado a la prefectura ya un técnico para que vengan y nos echen una mano ahí también a ver si sirvió esa modalidad sirvió el entregar a la parroquia el tractor sirvió de acuerdo a lo que se planificaba o fue solamente un acto más de populismo de la autoridad de ese tiempo el prefecto para para decir que se hace y más no una planificación para que esto perdure el tractor no debe tener más de unos 7 o 8 años el tractor ya creo tiene bueno sí en esa edad más o menos en ese entonces cuando vino el tractor claro que funcionó claro que funcionó prácticamente a todas las comunidades nos ayudó bastante yo en ese tiempo era todavía un joven quizás estaba en el colegio todavía veía como prácticamente hasta inclusive mis parientes pedían solicitaban la máquina o sea sí funcionaba sí funcionaba pero no hubo mantenimiento ya quizás después se descuidó prácticamente ya cuando se dañó se descuidó anterior administración también que pasó se descuidó ese temita y ahora que estamos queriendo repotencializar el tractor prácticamente nos hallamos que ya estaba prácticamente total descompuesto sería casi chatarra entonces en eso hemos estado prácticamente ahí con eso el temita de lo que puedo comentar del tractor perfecto le quiero agradecer John no sé si algo más tenía que acotar antes de hacerles también una cordial invitación a nuestra querida parroquia a todos nuestros adultos mayores y a la gente que se quiera sumar para este día jueves a las 9 de la mañana vamos a tener un evento como siempre hemos venido tratando este programa con los adultos mayores del tema de la navidad un agasajo navideño para todos nuestros adultos mayores y va a ser esto en una comunidad de lenta prácticamente la señora Nancy Choco nos ha prestado su estadía su estancia que nos vamos a trasladar allá con todos nuestros adultos mayores para celebrar un bonito día de lo que es de la navidad con todos nuestros adultos mayores vamos a tener el pase del niño la misa a las 10 de la mañana y luego un compartir con todos un programita especial para nuestros adultos mayores hacerles esta cordial invitación a nuestra querida toda nuestra querida parroquia y decirles que unas felices decirles también unas felices navidades y un próspero año nuevo como les digo y agradecerles por este espacio que nos han dado también a usted mi estimado Eloy nos ha dado un buen espacio para comentarles las actividades que se está haciendo quizás son mínimas las actividades que les digo que son se han estado trabajando se han estado gestionando se han estado avanzando bastante pero el pueblo la Asunción conoce las actividades que se han estado haciendo soy una persona que muy poco resalto en las redes sociales pero más siempre me ha gustado estar en campo si ustedes me van me buscan a la Asunción siempre estoy en las comunidades agradecerles por este espacio y Dios le pague muchas gracias gracias a John Espinoza presidente de la Junta Parroquial de la Asunción por acudir a este diálogo vamos a una pausa publicitaria y regresamos con más informaciones gracias 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 por ver el video.